El delegado de pedanías y anexos respondía esta mañana a las declaraciones efectuadas ayer por la portavoz popular Maripa Fernández referentes a la dejadez que según el Partido Popular sufren las pedanías y argumentaba el cese de parro y jurado como alcaldesa de la Cimada. Mañana será presentado su sustituto. Pues ayer tuvimos la ocasión de nuevo de tener unas declaraciones de la portavoz del Partido Popular que en referencia a las pocas actuaciones que se están haciendo en las pedanías de la ciudad. Yo lo primero que tengo que decir es que el Partido Popular viene después de las vacaciones del verano igual que se fue, criticando, criticando y criticando, poniendo obstáculos al trabajo que desarrolla el equipo de gobierno que sí está trabajando por la ciudad y que sí está preocupado de los problemas de la ciudad. Yo le quiero felicitar a la señora Fernández por haber ido a la pedanía de la Cimada. Después de 10 años en el gobierno que ha estado, que nunca fue a esa pedanía, le felicito por haber ido y haber conocido a los vecinos, a los problemas de la pedanía de la Cimada. Mientras ella no ha ido ni una sola vez en los 10 años ni se ha reunido nunca con los vecinos de esta pedanía en los 10 años que ha sido concejal del equipo de gobierno, yo he estado reunido, pues creo y calculo que unas 6 o 7 veces con los vecinos y he estado en torno a unas 30 veces en estos dos años que he estado en el equipo de gobierno. Conozco perfectamente la zona. Y lo que sí puedo decir, porque no puedo dejar de pasar la oportunidad, no se puede decir que en las pedanías no se está haciendo nada. Y no se puede decir, porque es un desconocimiento absoluto lo que demuestra que se tiene, que en la pedanía de la Cimada no se ha hecho nada. Solamente tiene que entrar por la misma pedanía y ver cómo antes había un alumbrado antiguo en unos palos de madera, ahora hay un alumbrado en toda la entrada de la pedanía nuevo. Cómo puede ver también un poco más adelante que está arreglada la casa hermandad del local donde está la hermandad de la Cimada, que está acondicionado con un proyecto del Plan Zapatero con una inversión de 35.000 euros. Cómo puede ver también en ese recinto de festivales que está ya disponible para que todos los vecinos de esa pedanía puedan hacer cualquier gestión en el SAC, en el Servicio de Atención al Ciudadano en esa pedanía, para que ningún vecino de la Cimada tenga que venir a la ciudad de Ronda a hacer ninguna gestión, no tenga que venir al ayuntamiento para sacar un certificado de convivencia ni de emparanamiento, ni un registro municipal, ni absolutamente nada. Le hemos querido acercar a esta pedanía, igual que a la demás, pues la administración local. Más adelante puede ver cómo hay cabinas de teléfonos nuevas, cómo además se han ensanchado bastante las calles con la colaboración de los propietarios de los vecinos, con un PER para que en un sitio donde antes no pasaban dos coches, ahora puedan pasar perfectamente dos coches. Cómo más adelante, si quiere, puede llegar a ese campo de fútbol, a esos terrenos que compraron hace 20 años unos niños de la Cimada, haciendo rifas y sorteos y consiguieron recoger un dinero con el que compraron unos terrenos y el ayuntamiento no les hacía un campo de fútbol tan demandado por esos vecinos, incluyendo los 10 años en los que estuvo la señora Fernández en el equipo de gobierno y donde dejó abandonada esa pedanía y donde ahora se está construyendo primero con una inversión del plan Zapatero con 25.000 euros y ahora con un nuevo plan PER o AEPSA, como se llama ahora, para terminar de hacer las gradas y el acondicionamiento de toda la verja alrededor del perímetro del campo de fútbol, para que los niños de la Cimada puedan tener ahí un campo de fútbol. O puede ir también a la pedanía de los Prados, donde se han hecho muchas cosas y donde, por ejemplo, hay un consultorio médico que antes era privado cuando ella estaba en el gobierno, donde no se estaba dando una atención sanitaria adecuada y donde ahora hay un servicio o una atención sanitaria de primer orden que lo da el Servicio Andaluz de Salud, el SAS, que es quien lo tiene que dar, quien tiene las competencias, en un edificio remodelado con una inversión de 70.000 euros, donde los vecinos también de la Cimada pueden ir allí y no tienen que venir a la ronda para tener una atención con un médico y una enfermera. O puede ir más arriba y puede ver también cómo se está construyendo una circunvaluación nueva con una inversión de 5.800.000 euros, que son prácticamente 6.000 millones de las antiguas pesetas, para que los vecinos de estas dos pedanías tengan mejores comunicaciones y cuando tengan que venir a la ronda no tengan que pasar por la circunvaluación de Arriate. Estas son algunas de las gestiones que hemos hecho. Yo estoy muy satisfecho de la gestión que hemos hecho en la hospedanía. Podríamos estar horas y horas hablando, porque la gente de la hospedanía lo sabe, que este equipo de gobierno está preocupado por ellos, está preocupado porque tengan una consideración de ciudadanos de primera, porque siempre se han sentido muy lejanos de la ciudad de Ronda, siempre se han sentido muy abandonados por los distintos equipos de gobierno y por tanto había que hacer un esfuerzo doble o triple para dotarlos de las infraestructuras necesarias que tienen todos los barrios de Ronda, como un campo de fútbol, como un consultorio médico, como un servicio de atención al ciudadano o como un telecentro, que también estaba cerrado en la etapa del PP y que nosotros lo hemos abierto para que los vecinos de la Cimada y los Prados puedan disfrutar también de ese servicio de telecentro con más de 15 ordenadores en unas instalaciones que hay allí en ambas hospedanías. Por tanto, decirle a la señora Fernández que la próxima vez que vaya a la Cimada que se entere mejor, que pregunte mejor, que conozca mejor a los vecinos, porque allí se están haciendo muchísimas cosas de las que nos sentimos orgullosos en este equipo de gobierno porque creo que los vecinos de la Cimada se lo merecen y se lo merecían. Y en cuanto al cese de la alcaldesa pedania de Parro y Jurado, yo tengo que decir que nosotros, ha sido un cese motivado por motivos personales, nosotros no hemos roto relaciones con Parro y Jurado, ella sigue trabajando por la pedanía de la Cimada, ha hecho muchas cosas por esa pedanía, se ha preocupado mucho, ha trabajado muchísimo y por tanto va a seguir haciéndolo. Hemos nombrado un alcalde nuevo, un alcalde nuevo pedanio, y el otro día la señora Fernández me decía que no había tenido la deferencia ni de reunirme con los vecinos de esta zona, ni explicarle el cese de la anterior alcaldesa ni el número de nombramiento, por eso os voy a explicar. Miren ustedes, el nuevo alcalde pedanio se nombra el miércoles antes de feria. El jueves, saben ustedes, que fue día de fiesta en la ciudad de Ronda, el viernes, puente, el sábado y el domingo, de descanso, el lunes, de nuevo, tuvimos día de fiesta, y ayer, martes, o antes de ayer, martes, ya convoqué la primera reunión con los vecinos para el miércoles, por un asunto personal mío, no pude ir a esa reunión, pero la tenía convocada, y la he pospuesto para mañana viernes. Yo ya me he reunido, como decía anteriormente, seis o siete veces con los vecinos, los vecinos me conocen, saben que además yo me gusta reunirme con ellos, me gusta escucharlos, me gusta saber cuáles son sus necesidades, intentar ayudarle en todo lo que puedo, porque además esa es la mejor manera de hacer política, escuchando a la gente, y no yendo a la cimada cada diez años, como la señora Fernández, voy casi toda la semana, cada dos semanas. Y desde luego, este viernes tendré la reunión con los vecinos, le presentaré al nuevo alcalde pedano, que viene con mucha fuerza, con muchas ganas de hacer cosas, con mucha ilusión, para seguir transformando la pedanía de la cimada, como hemos estado haciendo hasta ahora.